Hidalgo Noticias MX presenta Gracias, presidente Antonio López de La Razón. Oiga, pues ayer hizo este, usted hizo este, perdón, hizo este llamado a los dirigentes de los partidos para que puedan buscar la forma de reducir el dinero que se le está entregando por prerrogativas. Ayer ya levantó la mano la presidenta de Morena, J. Kolpolewski, y platicó con La Razón, nos informa que ella está en toda la disposición de reducir al 50 por ciento las prerrogativas que se le están otorgando al partido, con lo que se podría generar una reducción de mil 760 millones a poco más de 880 millones de pesos. No sólo eso, sino que la presidenta de Morena pone la vara más alta y dice que ella está dispuesta, previo análisis, a reducir incluso al 60 por ciento estas prerrogativas. El resto de los dirigentes no se han pronunciado, presidente, en esa materia, preguntarle si usted les va a reiterar este llamado e incluso si los reta a subir la vara, como lo hizo la presidenta de Morena. Gracias. Bueno, pues yo celebro que ya haya respuesta de un partido. Estamos hablando de un ahorro, según entiendo, de cerca de mil millones de pesos, nada más un partido, mil millones significa el poder darle mantenimiento a mil escuelas, a ver, hagamos la cuenta, a millón por escuela mil, es eso, ¿no?, mil escuelas. Que se están derrumbando, que se están cayendo, necesitamos arreglarlas. Ese millón por escuela alcanzaría hasta para hacer un habla y para impermeabilizar, pintar, arreglar los baños. Eso sí, se trata de una escuela de organización completa, grande, pero podría ser 500 mil y ya son dos mil escuelas. Desde aquí se entrega el dinero a las escuelas. Eso sería extraordinario que vinieran aquí. Nos ponemos de acuerdo con los dirigentes, con los gobernadores y se asignan los presupuestos a cada escuela. Se entregan los cheques para que los padres de familia con los maestros administren ese dinero y reparen las escuelas. Ese es un programa. Hay otros, desde luego, becas para estudiantes pobres de preescolar, de primaria, de secundaria y muchas otras acciones. arreglar centros de salud que están en mal estado, comprar equipo médico para hospitales. En fin, sí ayuda bastante. Entonces, vamos a esperar, a ver qué resulta también, a ver cómo está la legislación si en este caso puede regresar etiquetado ese dinero a la Secretaría de Hacienda y el partido que reduzca sus gastos, sus prerrogativas, pueda manifestar en qué quiere que se utilice el dinero. Eso sería muy bueno. ¿Cuál? No, pero a lo mejor cambian de opinión. O sea, vamos a ver, está empezando todavía la convocatoria y a lo mejor si se logra con los que voluntariamente lo hagan y se busca un mecanismo. Hoy le voy a pedir al secretario de Hacienda que hable con los consejeros del Instituto Electoral y también que hable formalmente con los dirigentes de los partidos. ¿Qué tal que se logre un acuerdo conjunto? No lo descartemos. ¿Pero usted va a reiterar este llamado entonces? Sí, todos los días. Si se trata de, imagínense, de obtener fondos para la educación, para la salud. además, ustedes me van a ayudar, ¿no? Todos me van a ayudar. No es presionar a nadie, es voluntario, pero hacerlo público, transparente, la vida pública cada vez más pública. ¿Quién es quién? en la congruencia, quién es quién en ayudar al prójimo.